No empezó bien la temporada para los equipos conejeros que están participando en el Campeonato de España de Rally de Tierra. Marco González finalizó la cita del Orca en la 17ª posición, mientras que Yeray Leme, acompañado por Arida y Bonilla, tuvieron que abandonar la prueba a mitad de la competición. Desde la jornada del jueves no fueron buenas las sensaciones para los conejeros, con la primera toma de contacto con el Mitsubishi Evo 10. Ya en la jornada del sábado, Yeray Leme tuvo problemas con los frenos desde los primeros tramos y decidía, a mitad de competición, abandonar la prueba. Para no tener problemas mayores, en la primera cita del campeonato. Marcos, en cambio, sí pudo acabar la competición, no sin tener también una mala jornada con la mecánica de su montura. Cabe destacar que el vencedor de la primera prueba del Nacional de Tierra, Chevy Pons, comparte equipo con la expedición conejera. El campeonato se reanudará el próximo 6 y 7 de abril, con la celebración del Rally de Pozo Blanco en Córdoba, en la que se espera que los lanzaroteños puedan tener mejor resultado que lo obtenido el pasado fin de semana.